Esta campaña electoral ha representado una oportunidad para avanzar, para trabajar todos juntos por lo que más queremos, que es la sierra, para superar los problemas del presente y para forjar los retos que enfrentaremos en el futuro, retos que vamos a lograr con trabajo, con esfuerzo y haciendo equipo con cada uno de ustedes, porque juntos lo podemos todos, porque juntos podemos hacer más por la sierra. Por eso le pregunto a Jalpan, ¿estamos listos para la victoria? ¡Sí! ¡Claro que estamos listos! ¿Cómo no vamos a estar listos con la emoción de su gente, con la fuerza de ustedes que nos motivan a caminar diario? Juntos vamos a construir la victoria de los mejores candidatos, del partido de los que sí sabemos gobernar, del PRI de todos. Vamos a defender nuestra casa, vamos a defender la sierra, vamos a defendernos de aquellos que solo vienen a traer mentiras y descalificaciones, de aquellos que quieren vender a Querétaro, de aquellos que solo tienen como propuesta la guerra sucia y la denotación, de aquellos de ocurrencias y necedades, de aquellos que dicen que ya vienen, ya vinieron y no hicieron nada. Amigas y amigos, no me resta más que agradecerlos e invitarlos a la gran cinta el domingo 7 de junio. Voten por los mejores candidatos y las mejores propuestas de los candidatos del PRI. ¡Que viva Jalpan! ¡Que viva Roberto Valdora! ¡Que viva Espín! ¡Santos, santos, 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 santos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Es un peso de fatal y alimento! X Prom Me fortaleció y me enseñó que no hay mal que por bien no venga. También aprendí que en la vida no se puede improvisar, pues siempre hay que estar atentos y preparados para enfrentar cualquier reto. Cuando decidí participar en este proyecto, me encargué de juntar una a una las herramientas requeridas para ser un buen presidente municipal. Realizamos una actividad proactiva. Nuestras propuestas fueron recibidas con atención y respeto, recogiendo puntos de vista que las fortalecieron. Gracias por acompañarnos. En verdad es un privilegio estar esta tarde noche en esta queridísima plaza principal de Jalpan de Cerro. Gracias. 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 En el próximo seis meses, que nuestros hijos tengan mejores oportunidades para que los hospitales haya médicos y medicina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!